Millones de mexicanos, sabemos que hoy el litro de la gasolina no cuesta 10 pesos como prometieron quienes están en el poder. Pero también recordamos que con Peña Nieto sí costaba 10 pesos al iniciar su sexenio y terminó costando el doble. Millones de mexicanos, entendemos que aunque el dólar esté barato, la tortilla, el huevo y la carne están carísimos. Pero nos acordamos también de Zedillo y el error de diciembre, del rescate bancario, de las devaluaciones y de cómo se tiraron a la basura los excedentes petroleros con Vicente Fox. Millones de mexicanos, hemos visto a nuestros familiares morir por enfermedades y padecimientos que se pudieron haber atendido antes y mejor. Pero también recordamos a Javier Duarte, dándole agua a los niños con cáncer. Esta es la visión de país que aquí en este Congreso ha sido imposible de reconocer. Porque para muchos es más cómodo adaptar la realidad a sus intereses que cambiar sus intereses para entonces sí poder cambiar la realidad. Movimiento Ciudadano